Música Los niños y niñas de las escuelas del distrito de Matara, desde hace tres años venimos recuperando la crianza cariñosa y respetuosa de la diversidad y variabilidad de cultivos propios de la zona, como el maíz y el frejol, que desde siempre nos han alimentado. Además, estamos rescatando los saberes de nuestros abuelos, así como también la música, tejido, cestería y bordado. Esta labor la venimos realizando junto con nuestros profesores, pero también con el apoyo de nuestros padres, quienes nos acompañan en las diferentes actividades que realizamos tanto en la escuela como en nuestras propias chacritas. En las escuelas de Río Seco, Condormarca, Tinajones, Las Manzanas, Chuxer, Sirup, Churgap y Cochamarca, nuestros padres nos ayudan en la crianza y el cuidado de las chacritas escolares, durante las diferentes actividades agrícolas como son la selección y almacenamiento de semillas, la preparación del terreno, siembras, deshiervos, aporques y cosechas. También en la realización de rituales cuando recibimos las semillitas, dándoles la bendición para que crezcan bonitas y fuertes. Y cuando ellas nos dan sus primeros frutos en la fiesta de los carnavales. En estos momentos estamos procediendo a cosechar parte de la chacra que hemos sembrado los niños de nuestra escuela, en compañía de los padres de familia. Estos productos van a ser preparados en la institución para compartirlos con todos los niños. Cuando realizamos estas actividades, nuestras madres preparan diversas comidas propias de la región, en base a quínoa, frejoles, ñuñas, maíz, trigo, cuyes y otros productos. Para todos los que participamos en la crianza de las chacritas. Por ello, tanto los niños y niñas, nuestros padres y profesores, compartimos muy felices los alimentos que con tanto cariño nos da la madre tierra. Ahora hay mucho interés en la recuperación de la crianza ritual de la diversidad y variabilidad de semillas. Estamos trabajando con los niños para que ellos rescaten y valoren sus productos de acá de la comunidad, sus costumbres y también ellos puedan de repente transmitir estos conocimientos. En las escuelas de Río Seco, Condormarca, Tinajones, Churgap, Cochamarca, Chuxen, Siruqui, Jocos, nuestros padres y madres también nos enseñan los oficios que realizaban los abuelos. Junto con ellos y con los profesores, aprendemos a teñir lana con colorantes naturales en base a plantas, raíces, frutas y tierra de colores. Le hemos echado la corteza del aliso, enseguida le hemos hecho hervir 15 minutos, le hemos echado el alumbre y después le hemos echado la lana, le hemos echado las hojas del aliso y lo hemos servido cerca de 3 horas y después le sacamos la lana, lo hacemos que lo laven a los niños y se seca para que se hile. Tejer en caigua, elaborar canastas bordados y ejecutar instrumentos para tocar la música regional. A los niños y niñas de estos caseríos nos alegran que nuestros padres participen en estas actividades, porque de esta forma respetamos y damos más valor a la sabiduría y costumbres de nuestro pueblo. Mi manera de enseñar es tener paciencia para que aprendieran lo que he aprendido, porque si no enseñamos también al resto que desean aprender, de nada nos va a servir lo que hemos adquirido en nuestra juventud, porque sabemos que el tiempo pasa y los mayores cada vez ya la memoria se va terminando. Pero para esto mi idea es que haya una continuación, que haya un seguimiento a este trabajo natural que nosotros hemos rescatado, se puede decir, porque ya hemos visto que nadie se dedicaba a este trabajo. Y verdad que veo que hay bastante interés en las señoras, que nos hemos reunido ahora acá, y por esa razón, si nos invitan de nuevo para otra fecha, estamos dispuestos para venir. Estamos muy contentos, porque los saberes locales son tomados en cuenta y reconocidos a través de su incorporación en la currícula educativa. De esta forma nuestra cultura seguirá vigente, para el bien de todos. Nuestros padres nos han asignado a cada niño una pequeña chacrita para que cuidemos de ella. Actualmente somos 150 niños y niñas, quienes con mucha dedicación y cariño, estamos aprendiendo a criar la diversidad y variabilidad de plantitas, que nos alimentarán durante el año. Por ese motivo es que aquí hay una variedad de semillas que seguro a los niños, nuestros niños van a llevar para que siembre, pero el papá o la mamá tenemos que darle su chacrita, su parcelita, para que lo siembre. De esto queremos que se multiplique o que aumente, o que los demás también tengan en junio, por ahí cuando hay que seque. La crianza de estas chacritas no lo hacemos solos, sino en compañía de nuestra familia, quienes nos apoyan en las aradas, preparación de chacras, siembras, deshiervos, aporques y cosecha. Estas actividades siempre las realizamos en niño, que es la forma como trabajamos todos juntos. Mientras estamos realizando estas actividades, vamos aprendiendo todos los secretos y saberes para cuidar a nuestras plantitas. A conocer las señas que nos dicen cómo nos irá durante el año, pues nuestros padres nos enseñan lo que a ellos, sus padres y abuelos también les enseñaron. Planta de capulí cuando está en buena flor, es porque va a ser un año bueno en toda siembra del agricultor. Viene el maíz, la cebada, el trigo, la lenteja, la alberja, el frejol. De todo esto que me ha quedado, esta enseñanza de mis bisabuelos, abuelos y mis padres, vengo enseñándoles a mis nietos porque son pequeños. Ahora estamos muy felices de tener tantas semillitas de colores y de saber cómo criarlas. Acá le han señalado chacrita a mi hijo Cristian Elvis, junto con mi esposa, para que siembre y lo cultive así con cariño, aprenda a cultivar lo que es nuestro, maízito, pajarito, así con variedad de maíz, chunguitas, las papas, machos, y para que produzca y así podamos compartir con los demás. Lo hemos sembrado en la luna madura, porque cuando está verde, el maíz crece altazo y no choquea bien. Y por eso es que vamos a esperar que pase la luna para sembrar y así de esa manera da su producción bien. Además, los amigos del proyecto Chacras nos están ayudando a conservar e incrementar nuestra agrobiodiversidad a través del reparto de semillas a 240 familias. Ahora, en las distintas cacerías de Matara estamos recuperando las diferentes clases de maíz, frejol, quinoa, collo y oca. Esta recuperación no sería posible si no existieran los grupos de mingos, que es como nosotros denominamos al trabajo colaborativo entre familias. Mientras más nos ayudemos, crearemos mejor la chacra y a nuestra diversidad. Actualmente, tenemos 12 grupos de mingos, uno por cada comunidad, que están constituidos por 3 a 6 familias. Hemos conocido es bonita semilla, nuestro papá antes no lo ha tenido. Hoy ya lo tienen, para todos los años que siguen adelante las semillitas. Estamos bien contentos hoy con las semillas. Otra actividad importante son las basantías, donde recuperamos el camino de la diversidad de semillas y sus saberes de crianza, que son los que hacen posible que esta diversidad y variabilidad aún se conserve. Con este fin, viajamos 39 personas, entre campesinos, niños chacareros y docentes, a Lapu Chalpón de Lambayeque, donde se encuentra la Santísima Cruz de Chalpón, que es el lugar de peregrinación más importante del norte del país, donde concurren los campesinos llevando la diversidad de sus semillas, para que ellas fortalezcan su ánima. consagrado nuestro Apu Chalpón. Dentro de unos momentos, Nacero ha venido, extienda, extienda. Y así también estamos pidiendo para el proyecto Chacras, para que se extienda más en varias comunidades. También ilumine su mente en los cruceros, para que enseñen nuestras costumbres, nuestras antiguas, y los respetos a nuestros árboles, a nuestras lagunas, a nuestros apachos, a nuestros play, y a nuestros árboles, y a nuestros religiosos. Así tenemos gracias también por estos momentos, por este día más de vida, y así también por el lado que vivimos. Todas estas actividades, que estamos aprendiendo junto con nuestros padres y profesores, nos ayudan a que seamos personas que respetemos a la Madre Tierra, a los saberes locales, a la diversidad de semillas, y a vivir en armonía entre todos, compartiendo con alegría todas las enseñanzas recibidas, tanto en la escuela como en nuestras casas. Son mis hermanitos, Y los estrellitos son mis hermanitos, son mis hermanitos, las lunes primales, y los estrellitos son mis hermanitos. Y los estrellitos son mis hermanitos.